Mimos, mimos, mimos de mamá y papá Mimos, mimos, mimos de papá y mamá Mimos, mimos, mimos de mamá y papá Mimos, mimos, mimos de papá y mamá Cuando estoy enferma, lo que quiero yo Son todos los mimos que me dan los dos Cuando me lastimo, lo que quiero yo Son todos los mimos que me dan su amor Mimos, mimos, mimos de mamá y papá Mimos, mimos, mimos de papá y mamá Mimos, mimos, mimos de mamá y papá Mimos, mimos, mimos de papá y mamá Cuando tengo miedo, lo que quiero yo Son todos los mimos que me dan los dos Cuando me asusto, lo que quiero yo Son todos los mimos que me dan su amor Mimos, mimos, mimos de mamá y papá Mimos, mimos, mimos de papá y mamá Mimos, mimos, mimos de mamá y papá Mimos, mimos, mimos de papá y mamá Aplausos